¿Están hambrientos por estar todo un día en Tebelandia? Bueno, solo apunten el control remoto hacia ustedes y síganme a Chocolatelandia. ¡Ah! ¡Ahora sí voy a disfrutar mis pies de chocolate! ¡Oh! ¡Estos me los acabé el día lunes! ¡Vaya! ¡Esto es el martes! ¡Esto es el miércoles! ¡Ay! ¡Hoy es jueves y ya no tengo pies de chocolate! ¡Qué voy a hacer! ¡Gracias! 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 ¡Quédate, Art! ¡Ahora haré mi selección! ¡Oye! ¡Dame mi pie de chocolate basura buena para nada! ¡Ah! 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 ¡Dije que quería mi pie de chocolate! ¡Andamelo! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Dame lo que quieras! ¡No! ¡Por favor, no, no! ¡Por favor, cae, cae! ¡Ay, no! ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No puede ser! ¡Ahora regreso! ¡Un pay de chocolate! ¡No! ¡Pablo, morza! ¡Este pay de chocolate es mío! ¡Dámenlo, dámenlo! ¡Es mi pay! ¡Es mi pay de chocolate! ¡Mira, te daré 10 dólares, te lo juro! ¡Mira! Bueno, que sean 15, 20, 30, 30. ¡Pero este pay es mío, ¿entendiste? ¡Es mío! Sí, claro. Seguro, pájaro loco. ¡Ay, de chocolate no sabes cómo te he extrañado! ¡Necesito agua! ¡Agua, agua! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Dije que necesitaba agua! ¡Pero no tanta! ¡Es demasiado para mí! ¡Eso es demasiado! Buenas tardes. ¿Lo puedo ayudar? ¡Soy del Departamento de Impuestos de Alimentos! ¿Del Departamento de Impuestos de Alimentos? ¡A un lado, evasor de impuestos! De acuerdo a la información oficial, usted nunca jamás ha llenado una declaración alimenticia. ¡Santo cielo! ¡Debe ser una broma! ¡Se ve que no ha hecho sus declaraciones! ¡Aquí hay muchos impuestos! ¡Un momento! ¡Yo soy un ciudadano que paga impuestos! ¡Yo seré el que juzgue eso! ¡Esta orden me da derecho a inspeccionar su vivienda! ¡Si se niega a cooperar, significaría la cárcel! ¿Entendió, gordo? ¡Muy inteligente, señor Morsack! ¡También escondió los utensilios! ¡Dejen de estar escondiendo todos los alimentos! ¡No tengo nada que esconder! ¡Eso lo veremos! ¡Ajá! ¡Evidencia incriminatoria! ¡Me parece que amerita cárcel! ¡Eso le pertenece al antiguo dueño de la casa! ¡El caso en contra suya es por esconderla, señor Morsack! Es de mi mascota. Es vegetariana. ¡Una zanahoria a la mitad es razón! ¡Ya basta! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Un salami siciliano! Pero jamás he estado en Sicilia. ¡Dígaselo al juez! ¡Esta evidencia debe ser tratada con demasiado cuidado! ¡Debe mantenerse en esta capa protectora y conducirse con propiedad! ¡Señor Morsack! ¿Qué es lo que guarda detrás de esta puerta? ¡Ajá! ¡Trate de explicar esto! ¡Eso no es comestible! ¡Es de plomería! ¡99% es para el gobierno! ¡Ay, no! ¡Se lo suplico! ¡Estaba guardando eso para mi vejez! ¡Explique esto! ¡Ay, qué mal, señor Morsack! ¡Debería darle vergüenza! ¡Esto le costará muy caro! ¡Está escapado! ¡Confinado a la soledad! ¡Ay, no! ¡Y eso lo va a llevar a la cárcel de comida! ¡No! ¡Todo me no es eso! ¡Voy a confesar! ¡Tenía comida escondida por todos lados! ¡Tenga piedad de mí! ¡Con esto termina su auditoría, señor Morsack! ¡Oh! ¡Mi comida! Buenas noches, señor Duque ¿Este restaurante está limpio? ¡Ay, sí, sí! ¡Claro que lo está! ¡Bien! ¡Ya lo veremos! ¡Tenedor! ¡Mire qué porquería! ¡Limpia el teledor inmediatamente! Creo que ahora ya está limpio, señor Duque ¡Sí, es sucio! ¡Esta vez ya está listo! ¿Así? No ¡Damas y caballeros! ¡Permítanme presentarles a su majestad la reina! ¡La reina! ¡La reina! ¡Aquí viene la reina! ¡Oh, la reina, la reina! ¡Arriba la reina! ¡Bienvenida, Chehuali, su majestad! ¡Oh, puede besar mi mano! ¡Ahora puede besar el pie real! ¡Señor! ¡Usted debería dar gracias de ser uno de los pocos seleccionados en besar el pie real! ¡Tiene comida! ¡Tiene comida! ¡Tiene comida! ¡Tiene comida! ¿Acaso no tiene más comida? ¡Ay, fue una entrada maravillosa, señor Morsa! ¿Entrada? ¿Eso fue una entrada? ¡Ah, claro! Estaré lista para cenar después de que le presente mis respetos. Señor Morsa, se puede arrodillar. ¿Arodillar? ¿Viere decir ser caballero? ¡Su majestad! ¡Yo te nombro, sí, dulce Morsa! ¡Estoy lista para mi segundo ciclo! ¡Ay! ¿Qué sucedió? ¡Eres el pájaro carpintero! ¡Ay! ¡Yo te nombro, señor vagabundo! ¡Ah! ¡Yo te nombro, señor gajaro! ¡Yo te nombro, sir gallinero! ¡Yo te nombro, sir sinvergüenza! Pizzatorium, entregamos pan pizza deliciosa en cinco minutos o su orden es gratis. Quiero que entregue una pizza con todos los ingresos a esta dirección. En el acto. Esto sí que es extraño. ¡Ah, Dios! ¡Voy a llegar tarde! ¡Ay, compañía carne feliz! ¡No tengo salchichas! ¡Tiene que traerme una rápido! ¡No tengo salchichas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Estoy muy retrasado! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ay! 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 ¡ ¡Adiós! No sé qué es lo que está pasando en este lugar Pero entregaré esta pizza a tiempo ¿O no me llamo? ¡Tapper Temper Tully! ¡Repartidor de Pan Pizza Celestial! ¡Tapper Temper Tully! ¡Repartidor de Pan Pizza Celestial! ¡Mala suerte! Pero aún hay tiempo ¡Adelante! Aún tengo tiempo ¡Acéptalo! Llegarás tarde, así que tendré esa pizza gratis ¡Pájaro loco! ¡Ay! ¿Estás detrás de todo esto? ¡No dejaré que comas gratis una de mis pizzas! ¡Una pizza entregada a tiempo! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Oye! ¡Esta pizza está deshecha! ¡Pues yo garantizo la entrega! ¡No garantizo tu satisfacción! ¡Ahora veamos! ¡Tenemos la pizza, un horno derretido, daños a mi camioneta, combustible y claro, mi propina! ¡No hay dinero! ¡No hay dinero! ¡Entonces trabajarás para mí! ¡Sí, entrega garantizada en cinco minutos! ¡No hay problema! ¡Pájaro loco! ¡Ahora a volar, pájaro loco! ¡Ahora a volar, pájaro loco! Bueno, de acuerdo. Pero la comerás cruda, tipo listo. Ahora, a entregar la pizza. Ay, tengo que recordar sacarlo a la calle primero. Justo como me gusta comer la pizza, viendo la ciudad.